Sería este miércoles cuando se defina quién será el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia para los próximos cuatro años, pues el actual presidente del Poder Judicial, Marcos Céliz Quintal, concluirá su periodo el próximo 31 de diciembre. La sesión del Pleno de los Magistrados comenzará a las 10 de la mañana y los 11 jueces que lo integran votarán de manera directa para elegir al nuevo presidente. Trascendió que los que ya alzaron a mano para ocupar este cargo son Santiago Altamirano, presidente de la Sala de Justicia para Adolescentes, Ricardo Avila Heredia y Luis Felipe Esperón Villanueva, ambos integrantes de la Sala Penal. De acuerdo con el proceso de selección, cada uno de los integrantes del Pleno depositará su voto de manera secreta en la urna. Al final, será electo el magistrado que tenga el mayor número de sufragios. No hay tiempo estimado para esta sesión y la toma de protesta del nuevo presidente podría ser incluso este mismo miércoles. Cabe recordar que el actual presidente Marcos Céliz Quintal ocupó este cargo por ocho años. Es decir, estuvo al frente del Poder Judicial durante dos periodos al ser reelecto en una ocasión. Con imágenes de Francisco Baeza, Línea Hernández, Notivisión.